A decir de testigos, momentos de pánico se vivieron en la zona del tiroteo donde las autoridades estatales abrieron fuego contra los jóvenes quienes viajaban en una camioneta Chevrolet Tahoe. Al realizar recorrido, elementos de la arroba SSP-Goptam destacamentados en número Matamoros, número Tamaulipas fueron agredidos con disparos de armas largas, al repeler la agresión se logra abatir a tres agresores, cuatro fueron detenidos. Fueron aseguradas armas, cargadores, equipo y vehículos. Y es que pese que a los tripulantes de la unidad se bajaron de la camioneta desarmados, los policías estatales no dudaron en dispararles, con lo que de manera casi instantánea acabaron con la vida de tres de ellos. Incluso a través de las redes sociales se comentó que a los tripulantes de la camioneta les pusieron las armas y las drogas para justificar el ataque que perpetraron contra ellos y así hacerlos pasar por gente del cártel del noreste, ya que señalan que destacan que las armas y las drogas supuestamente no están manchadas de sangre. Por su parte los familiares de uno de los detenidos aseguraron que los que iban en la camioneta eran migrantes y se dirigían al río Bravo para cruzar a los Estados Unidos. Mientras que medios locales reportaron que uno de los que perdieron la vida en el lugar era presuntamente originario del estado de Puebla junto con otro de los heridos quien fue internado en un hospital debido a las heridas. Las autoridades no dieron una postura sobre estos hechos ni tampoco confirmado ni desmentido ninguna de las dos versiones ni cuál fue el destino de los detenidos y heridos.